En France 24 continúan las noticias del mundo, mi nombre es Ángela Gómez y estoy con ustedes para contarles los principales acontecimientos del planeta. Vamos con los titulares. Israel lanzó sus cohetes sobre los suburbios de Beirut, matando al jefe de una de las unidades de la Fuerza Aérea de Hezbollah. Servicios de emergencia acudieron a un edificio impactado en la zona donde hay instalaciones del grupo armado libanés, pero también es hogar de civiles. Tenemos reporte. El ejército de Sudán lanzó un ataque masivo en la capital Khartoum para recuperar zonas tomadas por el grupo rebelde Fuerzas de Apoyo Rápido. Este conflicto es responsable de una crisis humanitaria en la que millones de personas han abandonado el país. Y se cumple una década desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy sus familiares aún piden respuestas ante el gobierno saliente de López Obrador. Que incumplió su promesa de resolver qué pasó con ellos. Es un gusto saludarlos y vamos a iniciar con las noticias del Líbano. Más cojetes de Israel impactaron en Beirut, esta vez en los suburbios donde se ubicaban algunas instalaciones de Hezbollah, pero también la vivienda y el trabajo de civiles. Durante este ataque murió Mohamed Surur, el jefe de una de las unidades de la Fuerza Aérea de Hezbollah. Vamos a la capital libanesa con nuestra corresponsal Etel Moned. Un saludo para ti Etel y qué se sabe de los últimos ataques sobre la capital libanesa. Buenas tardes, Ángela. Pues de momento la información sigue siendo confusa ya que Israel ha dicho que en este nuevo ataque selectivo, que se ha convertido ya en una costumbre porque estamos hablando que desde el pasado viernes ya han muerto cuatro altos mandos de Hezbollah, habría muerto en este caso el que era el jefe de la unidad de drones de Hezbollah, que es Mohamed Surur, pero Hezbollah ha dicho que no se sabe, bueno, directamente Hezbollah no ha dicho nada y hay informaciones en las que están diciendo que podría todavía estar vivo. Por eso en estos momentos todavía se desconoce si ha sido este asesinato selectivo, al final ha funcionado o no, como también pasó el pasado martes, que también Israel anunció que había acabado con otro líder de Hezbollah y al final pues también salió pues sin peligro del ataque y aunque en fin es un duro golpe para la cúpula militar de Hezbollah, todavía hay que recordar que Hezbollah es una organización que es muy flexible y que cuando muere un alto dirigente pues siempre lo puede sustituir otro jefe. Sin embargo también ha sido un duro golpe sobre todo para la moral de sus combatientes porque han visto pues como en una semana prácticamente Israel ha descabezado lo que es toda la cúpula militar de Hezbollah. Bueno, Ete, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que seguirán golpeando a Hezbollah con toda su fuerza. ¿Cuáles son las perspectivas de alto el fuego reales que existen tras estas palabras? Bueno, además de las palabras de Benjamin Netanyahu hay que sumar las declaraciones o el último anuncio que ha hecho el ministro de defensa israelí, Yaf Galán, que ha dicho que ya se han preparado las siguientes fases de ataque contra Hezbollah y que seguirán atacando lo que son toda su estructura militar y también su arsenal de misiles y cohetes. La verdad es que las expectativas de que pueda realmente funcionar este alto el fuego, que es un alto el fuego que es para un periodo corto de unos 20 días, con la idea de poder empezar un poco esa vía diplomática para poder fin a esta última semana que ha sido de tantos ataques arios intensos que pueden estar casi conduciendo a lo que sería una guerra total entre Hezbollah y Israel. Es muy importante que al final este último intento para que haya un alto el fuego pueda funcionar, pero la verdad es que Israel no está muy conforme de que pueda llevarse a cabo, al igual que Hezbollah, también sigue lanzando sus cohetes contra el norte de Israel, por lo que los principales actores de este conflicto parecen que no están de acuerdo. Pues gracias a usted, Eteli, continuamos porque el presidente palestino Mahmoud Abbas habló en la Asamblea General de la ONU, haciendo un llamado a detener la guerra en la franja de Gaza. Denunció que Israel había destruido casi por completo el enclave y que este ya no era apto para la vida. La comunidad internacional debe imponer sanciones inmediatamente sobre Israel, las masacres, los crímenes, el genocidio que ha venido cometiendo Israel contra nuestro pueblo desde su creación en 1948. Estados Unidos fue el que permitió que continuara la lucha utilizando el veto. Y además, a esto hay que añadir que ha facilitado Israel las mortíferas armas que están utilizando para matar a miles de civiles inocentes, mujeres, niños. Continuamos, el ejército de Sudán lanzó un ataque masivo en la capital Ahartoum para retomar zonas del denominado Grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, un conflicto que ha derivado en una crisis humanitaria en la que millones de personas han huido hacia países vecinos y campos de refugiados. La crisis humanitaria en Sudán se recrudece en medio de un aumento de las acciones bélicas. Este jueves, el ejército sudanés lanzó una ofensiva por medio de ataques aéreos y artillería en la capital, Ahartoum. Las fuerzas oficiales buscan despojar del norte de la ciudad a las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido, con quienes se disputan el control del país desde abril de 2023. La guerra ha obligado a que varios millones de personas hayan tenido que huir para refugiarse en otros países de la región. El éxodo ha desencadenado una crisis humanitaria en términos de salud, alimentación y educación. En Egipto, miles de niños sudaneses luchan por ingresar al sistema escolar egipcio luego de meses sin poder estudiar. Las dificultades a las que nos enfrentamos radican en que no tenemos condiciones económicas ni oportunidades de trabajo para matricular a nuestros hijos en la escuela. Es muy duro para mí y para todos los refugiados. Mientras tanto, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, varios países y entidades humanitarias se han reunido para tratar la crisis humanitaria en Sudán. Varios activistas claman por ayuda internacional para los campos de refugiados que se encuentran en condiciones deplorables. Las condiciones en los campos de refugiados son implacables. Las madres buscan ayuda desesperadamente. Los recién nacidos luchan por mantenerse con vida. En la reunión, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayudas humanitarias por 424 millones de dólares. Según datos de las Naciones Unidas, el conflicto en Sudán ha obligado a casi 10 millones de personas a abandonar sus hogares. Y hoy en México se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Un crimen que todavía sigue impune. Veamos el informe. Una década del crimen que sacudió México y una herida que sigue abierta. Ocurrió el 26 de septiembre de 2014 y los malos augurios se instalaron en el estado de Guerrero. Todos los días estamos haciendo búsqueda, esperando a que alguien nos llame en estos lugares, a que nos dé la información, proporcione alguna información que nos pudiera servir, ya sea en los centros, en los hospitales, en casas particulares. O sea, cualquier. Estamos esperando en eso. Un crimen que fue perpetrado durante el gobierno de Peña Nieto. He instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Pasaron los días y los meses, pero la situación era la misma. Los estudiantes estaban desaparecidos, el gobierno no encontraba respuestas y sus familiares demandaban justicia. Nosotros, como padres de familia, no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Le exigimos al gobierno del estado que nos los entregue vivos porque vivos se los llevaron. El peor crimen perpetrado en la historia de México. Una indignación que primero cayó sobre Peña Nieto y que heredó López Obrador, con la promesa de encontrarlos. Vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora. Justicia que tampoco llegó y una investigación que solamente ha dado con el paradero de tres de los desaparecidos. El recuerdo de todos ellos sigue intacto, cifra que se suma a la negra lista de 450.000 muertos que la violencia se ha cobrado desde 2006. En Nueva York, el alcalde Eric Adams fue acusado de cargos federales, cinco cargos penales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico. Además, fiscales dijeron que buscó y aceptó beneficios como viajes de lujo de empresarios extranjeros y de un funcionario del gobierno turco que buscaba influenciarlo. Este jueves 26 de septiembre, France 24 en español crece. Lanzamos nuestro nuevo canal informativo a través de WhatsApp con las noticias internacionales más destacadas de la jornada. Para sumarse a esta nueva red, pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas. Además, hoy, coincidiendo con nuestro séptimo cumpleaños, estrenamos nueva imagen y nueva programación. Sigan con nosotros, ya volvemos con más.